Hola amigos, soy Cristian Bravo y hoy vamos a hacer un cordon bleu con una salsa de champiñones que va a estar buenazo, siganme. Empezamos entonces con una pechuga de pollo. La pechuga tiene un par de musculitos pequeños acá, que nosotros le conocemos como filete pejerrey, que lo podemos utilizar abriendo un poco más o si gustan también lo pueden retirar para luego hacer nuggets. Ya tenemos separados dos filetes. Cojo la parte más gruesa y le doy un corte. Continúo abriendo un poquito otro cortecito y voy entrando con el cuchillo hasta el centro. Es como hacer una bolsa, solamente que casi hasta el final, sin llegar a abrirlo del todo. Ahora viene la parte de la sazonada. Esto es importante que tenga sazón, así que le vamos a poner sal por los dos lados. Como tiene jamón y queso, ya vamos a, con eso vamos a obtener bastante sabor interno, así que no exageremos de sal. Por adentro le voy a poner una pizquita nomás, chikoma, chikoma. Y también acá un poquito. Lo voy a colocar un poquitito de tomillo. Que va a combinar bien, estoy seguro que sí. Un poquito de aquí. Y ahora vamos a colocarle el jamón y el queso. A los naves también le faltaba un poquito de sazón, no le había puesto nada. Ahí está. Pimientita. Y este jamón, por ejemplo, es un jamón que me gusta mucho porque es un jamón ahumado, jamón de pierna. Entonces colocamos su lámina de jamón. Lo mismo aquí. Y el queso que más le guste. Podrían ponerle dambuda, podrían colocarle un manchego, podrían ponerle un poco de queso paria, delicioso. El que guste. Eso sí, no sean tacaños ah. O hay una buena dosis. Y lo cubrimos. Y ahora voy a enseñarles a hacer lo que conocemos nosotros como un empanizado a la inglesa. Que no es otra cosa que tres componentes. Muy sencillo ah. Muy sencillo. Harina. Huevo. Vamos a utilizar un huevito suficiente. Y le vamos a poner panko o también podría ser, en este caso, puede ser un poquito de pan deshidratado. Este pan que se utiliza para la milanesa. Con ese está perfecto. Le ponemos un poquito de sal para el huevo. Para como le llaman disleir. Lo que básicamente es mezclar la yema y la clara. Agarramos la pechuga. Enharinamos bien. Tengan cuidado de que este queso se vaya a salir ah. Importante que a la hora de cubrirlo, tengamos presente que se podría escapar. Entonces, lo pasamos por el huevito. Y luego lo pasamos por el panko. Cuidando, como les digo, que no se vaya a escapar el quesillo. Ahí está. También puede ponerle un par de palitos. Podríamos enfilmarlo y hacer como un rollito y dejarlo en la refri. Y entonces se adhiere mejor todo. Y luego lo freímos. Para freír esto y cocinarlo van a necesitar ustedes una buena cantidad de aceite. Y contrariamente a lo que la gente cree, no necesitamos. Necesitamos para que esto absorba menos aceite. Y para que quede más crocante y mejor, una buena dosis de aceite. O sea, no sean tacaños con el aceite porque al final de cuentas no lo va a absorber. Hermosa. Esto a la refrigeradora por lo menos unos 20 minutitos. Así que esto es lo que uno primero tiene que hacer. Lo que vamos a hacer mientras tanto, para ganar tiempo, es hacer nuestra salsa. Y así seguimos chambeando. Vamos a hacer nuestra salsa. Mientras ese pollito va tomando temperatura correcta en la refrigeradora para que no se vaya a salir o desprender el empanizado que hemos hecho. Pero ganamos tiempo haciendo un poquito de salsa. Si tienen champiñones, en este caso yo tenía un poco de setas que me habían quedado. Estos son dos que les había mostrado en otro programita. que son muy, muy ricos, muy saborosos. Los he cortado chiquitito. Le voy a colocar un poco de sal. Pimientita. Tenía a mano como hace un ratito que encontré un poquito de tomillo romero, entonces voy a ponerle un tomillo. Y tomerito. Tengo un diente de ajo picado. Que siempre da muy rico esto. Y la pongo acá encima. Así que agarre contacto con la salte, porque si no se me quemaría muy rápido. Y en este punto le pongo mantequilla. Una galpita. Y ahí comenzó a tener contacto el ajo para calentarse. La mantequilla me da un poquito de humedad. Muy buen sabor acá en la mezcla. Y aprovecho de meterle algún tipo de vino blanco. Vino, en este caso es un brandy. No es un vino, es un brandy. Y le voy a dar una salteadita y se va a prender. Ahí lo que estoy haciendo es que se vaya el alcohol. Pero le voy a dar un toquecito muy rico. No se preocupen que si no lo tienen a la mano no hay problema. Un poquito de vino blanco, eso funciona. Y dejen hasta que se evapore todo el alcohol para poder concentrar los sabores, pero que no se mantenga esa cidez y el grado alcohólico que podríamos lograr nuestra salsa. Y finalmente, un poco de crema de leche. Y listo. Que eso tome cuerpo y terminamos una deliciosa salsa de champiñones. Ideal sería una hojita y ponerle bastante aceite. Yo voy a utilizar esta misma sartén y voy a colocar aceite más o menos un dedo, a dos. De manera de que nuestro pollito pueda nadar tranquilo en este aceite. Vamos a ver cómo va el aceite. Entonces le pongo el palito, mira. ¿Ven la burbuja que se forma alrededor del palito? Eso es. Esto ya llegó a la temperatura idónea. Entonces, vamos entonces con unos nuggets. Y una pechuga. Colóquenla despacito, no venga la sal. A tirarla así porque si no, salpica este aceite y quema muy feo. Voy a darle vuelta acá. Vean que rico y empanizado. Ahora, no se haya con confundir. Que esté esto crocante y cocido no significa que el pollo está en su punto, todavía está un poco crudo. Entonces, lo sacamos y lo terminamos de cocinar un tiempito en el horno o si no, en el microondas también podrían. El problema es que ponerlo en el microondas te va a quitar un poco de crocantez. Pero te va a ayudar a que se cocine internamente porque los mismos jugos de la pechuga van a ayudar a que se termine. Listo. Paciencia. Ya regresamos a emplatar. Qué hermoso está, ¿eh? ¿Se escucha? Crocantito. Qué rico. Mira cómo se va derritiendo. ¿Lo ves acá? Mira. Y vamos a poner nuestra base de champis. Unos champiñones que habíamos hecho en la salsa. Van a ir acá abajo. Yo creo que con esta cantidad está bien, ¿eh? Así se ve bonito. Una buena porción. Se separa acá. No vemos... Los champiñones están ahí caletas, pero son como la sorpresa. Y si quieren, nos acompañamos con un riquísimo arroz con choclo que tenía acá al costado. Yo a este muchacho ya no le pondría nada porque lo veo lindo. Suficiente. Cuando de repente añadirle un detallito nada más. Alguna... Alguna gracia de color. Ya está. Venga, amigos. Haganlo en casa. Está bien fácil y está sabroso. Un riquísimo cordon bleu. Jamón de pierna. Queso derretido. Subdurecito. Una salsa de champiñones. Y a disfrutar también de unos ricos nuggets. Cocinen en casa porque cocinar es un acto de amor y hay que hacerlo con frecuencia. Practiquen. Nos vemos en el próximo.